Soy ayuno de tu ser, hago dieta de tus besos, ni siquiera como perdice, porque una gripa aviar, se han cargado de destrozar lo bueno y malo de este cuento, que ya no cuento vea, para conciliar el sueño, ahora cuento todo aquello, que no depende de algún dueño, que pena del que se duerme, se lo lleva la corriente, se queda tan caído, en lo muerto y en lo inerte, pongamos un final, de cualquier dichoso día, así suena la esperanza ante una amarga despedida.